Respecto a la denuncia, el Intendente Jefe Jesús Rodríguez, coordinador del Grupo de Operaciones Especiales en el Área Ambiental, aseguró que como autoridad realizaron el procedimiento conforme lo dice la ley. Conocer la opinión pública a Don Edward, que la Constitución en su artículo 79 y 80 señala que es deber de las autoridades del Estado de prevenir y controlar los factores que deterioran y dañan el medio ambiente. Igualmente están las autoridades ambientales para sancionar, proteger y sancionar a quienes cometen estas infracciones. Y nos lo recuerda muy bien nuevamente a la Fuerza Pública el artículo 103 de la ley 99 de 1993, que dice que la Fuerza Pública velará en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente. Agregó que dentro de la certificación que otorgó la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS Regional Mares, dice, abro comillas, por el predio Bonanza discurren varios caños que finalmente terminan vertiendo sus aguas en el caño 40 y este a su vez a la quebrada del zarzal. Cabe señalar que por el citado predio también discurren varios drenajes que terminan áreas abajo del mismo, cierro comillas. Sin embargo, la autoridad aseguró que las labores se ejecutaban en otros puntos de las locaciones citadas en este documento, razón por la que procedieron. Que en caso de que vaya a requerir el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, deberá tramitar los respectivos permisos ambientales ante la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS Regional de Mares. Entonces, es muy claro este párrafo, él da a conocer a la opinión pública este pedacito, pero no va a conocer acá, no sé si la cámara no lo alcanza a tomar para que la comunidad se entere de esta situación. Entonces, efectivamente, si él quería hacer uso de esa fuente, de ese espejo de agua, debió haber recurrido aquí a la CAS de Barranca Bermeja para solicitar este permiso. Finalmente aseguró que en el informe de la visita que emitió la Corporación Autónoma Regional de Santander, asegura que la ingeniera ambiental contratista de la CAS, Jennifer Auz Suárez, fue asignada verbalmente por la directora general de la Regional de Mares, Flor María Rangel. Esto es un espejo de agua que efectivamente se ve salir, se ve salir el agua de allí y se actúa, se captura a estas dos personas en flagrancia, se incauta, se hace incautación a los dos bulldozers que en el momento estaban removiendo la tierra hacia la ciénaga, tapando, el objetivo era taparla hasta la mitad, desconociendo el daño que se le estaba ocasionando al medio ambiente. Sin embargo, la Regional continúa con las investigaciones, las máquinas incautadas y los operadores de los bulldozers capturados.